Hola que tal amigos aquí MRSoto33 bienvenidos a otro domingo de musicada ya saben que esta sección es de ustedes y para ustedes donde nos pueden mandar sus vídeos como siempre digo me pueden mandar sus vídeos a este vídeo que aparecerá aquí en pantalla vídeos musicada arroba gmail.com si no pueden mandarlo por ahí me lo pueden mandar ya sea mi página de facebook o a mi página de instagram por ahí abajito les dejaremos todas nuestras redes sociales todas mis páginas se llaman exactamente igual MRSoto33 así que por ahí se pueden encontrar en el facebook y en el instagram en caso de que el vídeo esté muy grande y no lo pueden mandar por correo me lo pueden mandar ahí y recuerden que puede ser cualquier tipo de vídeo no importa mientras ustedes estén tocando algún instrumento puede ser en su sala en una tocada en una práctica con su grupo en la sala en la cocina en el patio enfrente de la casa donde sea la verdad no importa siempre cuando estén tocando algún instrumento y pues bueno en esta ocasión les dejo por aquí este vídeo que nos mandó el amigo Damián Félix nos mandó este vídeo dice que le gusta juntarse con sus amigos echar canciones por ahí chequense este vídeo le está tocando el bajo eléctrico que están tocando la canción de pacas verdes así que son de hermosillo por ahí de hermosillo sonora así que pues chequense por ahí el vídeo que nos mandó un amigo Damián Félix pa' cauter duplica ya que andamos el dulce está donde me la paso en mi cámara biletear el dinero no ha cambiado mi persona siempre llora el nuevo tón también un cantor con un Rolex en la mano por eléctrico que ando al millón contando un millón los envidiosos me la pelan valen verga porque saben que yo siempre ando al tiro con los dedos porque leo mucha lacra me golpeo y es así no 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 mala vibra yo nunca te invito con mis sacudas me invito me la paso siempre a donde voy muy hermosillo sonora bien para verga